La plaza de España La plaza del Callao hacia la plaza de España Plaza del Callao de Madrid Tramo de la calle Gran Vía Desde la plaza del Callao Hasta la calle de Fuencarral Aquí tenemos la menina del Yono Me Callao En la plaza del Callao Y aquí tenemos la menina del Rey León También en la plaza del Callao Esta otra es la menina Madrid es tu destino Tramo de la Gran Vía Con el edificio de la Fundación Telefónica Al fondo, a la izquierda Esta es la menina de La Paz La menina cultiva tu naturalidad Menina Orgullosas Gamer La menina descubre Madrid Menina habla con Velázquez Gran Vía Crucé con la calle de Fuencarral Fortaleza Y la calle de La Montera Seguimos en la calle Gran Vía Seguimos en la calle Gran Vía Bajando hacia la calle Alcalá Menina Acotet Tramo final de la calle Gran Vía Edificio Metropol Edificio Metropol a la derecha Y el edificio Grasi Gran Vía Edificio Grasi Edificio del Círculo de Bellas Artes En la calle Alcalá Bajando a la calle San Perú Gracias por ver el vídeo Here's the one And is the one The one The one I don't know I believe I believe To be honest I believe I believe I believe I believe I believe Confluencia de la calle Gran Vía con la calle Alcalá, sede del Instituto Cervantes. Plaza de Cibeles, en la ciudad de Madrid. Se encuentra en la intersección de la calle de Alcalá con el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado. Y divide los límites de los distritos Centro, Retiro y Salamanca. A la izquierda tenemos el Palacio de Buenavista, ocupado por el Cuartel General del Ejército de Tierra. A la izquierda también se encuentra el Palacio de la Casa de América y el Banco de Paña que está en el lado de la derecha. Calle Serrano. Menina, estamos a tiempo. Seguridad. No, no se preocupe, no pasa nada. Gracias. Calle Serrano. Menina, E y V. Plaza de Colón. Estatua de Blas de Lezo. Julia es la cabeza de una niña con los ojos cerrados. Una escultura blanca de 12 metros de altura del artista Jaume Plensa. Se instaló en la Plaza de Colón para introducir ternura, armonía y silencio. Plaza de Colón. Menina, de la movilidad sostenible. Plaza de Colón. Menina María, de Paulo Coelho. Desde el día de la fiesta nacional de España de 2001, en la Plaza de Colón, ondea la bandera de España más grande del mundo, de 14 por 21 metros y un mástil de 50 metros de altura. Plaza de Colón. Menina Caribeña, en la calle Goya. Plaza de Colón. Plaza de Colón. Menina Miradas, en la calle Serrano, esquina Goya. Plaza de Colón. Menina Master Gamer Celebrity, en Serrano, con Goya. Plaza de Colón. Menina Miradas, un�로aaaacencio. Plaza de La 것ista. Plaza de San Miguel, en buscar la mano participación del m diaspor. Plaza de Valencia María, en requestación 20 segundos. Venina de la hostelería de Madrid. La hostelería de Madrid Frutería Vázquez, JR Esta es la frutería donde compra la Casa Real. Está en la calle Ayala. La cocina de la Amenina. Vaya sitio en el que la han puesto, macho, aquí. La Amenina romana. Venina Master Gamer Celebrity. Monumento a Colón y al fondo Biblioteca Nacional. Las Salesas en Alonso Martínez. Las Salesas en Alonso Martínez. La Escuela de Madrid. Las Salinas en Alonso Martínez. La Escuela de Madrid. Joder, como está la calle Hortaleza. Calle Hortaleza, andando hacia la calle Gran Vía. Calle Hortaleza, andando hacia la calle Gran Vía. Estación de Metro Gran Vía y Calle de la Montera. Calle Hortaleza, andando hacia la calle Gran Vía. Calle Hortaleza, andando hacia la calle Gran Vía. Bajando por la calle de la Montera, hacia la Puerta del Sol. Calle Hortaleza, yando hacia la calle Gran Vía. Fundada en 1984, es la chocolatería más famosa de Madrid, situada en el Pasadizo de San Ginés, en pleno casco antiguo de la ciudad, muy cerca de la Puerta del Sol. Es el sitio, por antonomasia, para tomar chocolate con churros y porra, donde madrileños y visitantes saborean la tradición desde hace más de un siglo. Vamos a salir aquí. ¿San Ginés? ¿San Ginés? Sí. 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 No. ¡Ay! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, estamos en la calle Arenal. Gracias. 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 Plaza del Oeste y monumento a Felipe IV. Monumento. Al fondo, fachada del Palacio Real de Madrid. Palacio Real de Madrid. Esta es la residencia oficial del rey de España. No obstante, los actuales reyes no habitan aquí, sino en el Palacio de la Zarzuela, por lo que este palacio es utilizado para ceremonias del Estado y actos solemnes. Salud de la Guardia del Oeste. Al final de la Comunicidad. El Palacio de Madrid. El Palacio de Madrid. Osteo, por ejemplo. La Comunicidad. El Palacio de Madrid. Pues esto es igual. Que sí que sí. Se va a quedar muy bien. ¡Anda, Trollero! ¡Anda, Trollero! ¡Que pareces, estábamos conmigo aquí! ¿Y dónde? Vamos a ver. ¿Por qué, el otro?